Las abejas nunca han tenido miedo de cambiar el mundo Ahí estaba Woody, Andy y a la abeja Jesús Las abejas nunca han tenido miedo de cambiar el mundo Ahí está Cristóbal Colmenón, Abejandi, Abejesus Si época jamás se nos hubiera ocurrido demandar a los humanos Nos dedicábamos a jugar canicas o tú las traes ¿Qué edad tienes? Quiero que sepas que toda la comunidad de abejas te apoya en este caso Que sin duda será el juicio del siglo Abejil Gracias Larry También hay un Larry King en el mundo de los humanos Es un nombre común La próxima semana en Abeja Larry King No, 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 es igualito a ti Y sale en televisión con tirantes Y atrás hay muchos puntitos de colores Nos vemos el próximo video En la próxima semana en Ana, José Luciano Y comentarios de los invitados en pantalla Aunque acabas de escucharlos Semana de los, son feroces, juniones Y los tendré en vivo Nos vemos el próximo video Hoy presentamos el reto del abejas ¡Hola, abue! Gonzalo, ¿cómo te fue en la escuela? Bien Pues no lo dices con mucho ánimo, ¿qué digamos? Es que hay una niña del salón que me gusta ¿Ya te gustan las niñas? Sí, bueno, no todas, solo Verónica Hoy presentamos el reto del abejas No te sientas mal El amor es algo muy hermoso Sí, pero es que no sé cómo llamar su atención Ya se está poniendo más feo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me duele ¿Qué te duele? Mamá no ¿Qué te hiciste, Gonzalo? Me corté Me corté hace unos días Pero ya comí esa dosa muy fuerte Claro, lo tienes todo negro Siente de una inspección horrible Vámonos al hospital, pero ya Ya, ya he visto historia, ya ¿Qué? No le iba a decir nada Jórreme, ¿qué vas a hacer? Ya, ya he visto historia, ya No Ahorita le digo a tu mamá lo que vienes a hacer No No, ya, ya, ya Fuera Está escupiendo el chino El recuerdo ¿Cómo sabes que Chino volvió a escupir otra vez? ¡Qué pasa! ¿Qué vas a hacer? ¿Ya viste historia? Ya viste historia ¡No! Ahorita le digo a tu mamá lo que vienes a hacer ¡No! ¡Está escupiendo Chino! Música